¿De qué plataforma tú estás hablando? Dice que tú, dice que tú, dice que tú, dice que tú estás a disposición de ella, a disposición de que nosotros no te necesitamos a ti. ¿Me entiendes? Lo que necesito a ellos es que nosotros no queremos estar cerca de ti. Tú apestas. Nosotros no queremos estar cerca de ti. Tú no tienes ni la calidad moral, ni el coeficiente intelectual. Oye, tú no tienes ni siquiera el nivel intelectual porque tú estás cerca de uno. Porque tú sabes cómo que uno corre esto. Tú sabes cómo que uno corre eso. Tú aprendiste un chin de uno a corre esto. Un chin. Un chin. De ese lado yo te la doy. Como tú, lo que tú aprendiste de cómo uno se mete en el sistema y se cura con todo el mundo. Pero no venga, dice que con ese flow pondeo uno, dice que nosotros nos quedamos siendo duros. Ojalá tú está como está uno. Ojalá tú está como está uno. Porque uno lo primero que la riqueza se mide en tiempo libre. De dinero ustedes no pueden hablar porque uno está ready. Y no, dice que de boca. Porque el que está ready no quiere coro con nadie. Recuerda eso. No, dice que de boca, dice que yo estoy ready. Dice que estoy en todo lado. No, no, no. El que está ready no quiere coro con nadie. Ready es ready donde quiera que esté. El que está ready no quiere coro con nadie. Uno no anda, dice que, dice que empanchitada en lo que ustedes andan. No venga, dice que con tu cotorra, dice que nosotros, dice que preferimos, dice que está aquí, dice que por no trabajar. No, no, no. Nosotros lo que estamos aquí es porque nosotros estamos bacanos. Por lo mismo que tú está aquí. ¿Por qué tú está aquí? Porque este es el mejor país del mundo. El mejor. Para vivir, para todo. El mejor país es esto. Búscame un tigre que esté como yo. Así, ready. Yo hago lo que me da la gana. Lo que me salga de los cojones hago yo. Tengo mi estudio de grabación. Puedo hacer música, pero si es por música. Yo tengo un estudio de grabación en Piantini. Mi estudio de grabación. Tengo mi cigarlao. Tengo pilas de propiedades en el B&B. Viéndole a ustedes, esos menores en 20 años los que los vamos a ver explotados. Porque esos menores no están viendo a los tigres que en verdad venimos de abajo. Porque un tigre como yo, un ejemplo para cualquiera que sea de barrio. Porque yo soy de los minas y todo el mundo me vio con una bicicleta. ¿Me entiendes? Me pueden dar seguimiento y vainas. No di que como tú, di que guaremateando, di que vaina emisora. Emisora por Osuna. Usted no corría nada. Usted no ha hecho nada. Usted no ha construido nada. Tú lo único que hiciste con Osuna fue lo mismo que tú hiciste con nosotros. Adheriste. ¡Wa! Para un beneficio. Y Osuna entró, ¡Wa! Y te puso la vaina de la emisora y la vuelta. ¿Pero que tú qué? ¿Que tú qué? Tú no eres surfman, my brother. Tú no estás, di que construido, di que te construiste tú mismo como uno. Tú eres un tigre que tú lo que vives es de hablar de todo el mundo. ¡Fu! ¡Fu! De todo el mundo. Los otros ya te dio para secreto, hablando de secreto. ¡Fa! ¡Fa! Ya te dio para Mosa, para Don Miguel. Ahora te dio para mí. ¡Fa! 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 Es para el que te dé. Te ha dado para el nene. Te ha dado para el movimiento entero. Tú sabes que tú lo que vives es cuchichando. Porque tú eres de ahí. Tú vienes, di que, di que. No, porque el lápiz me tira, porque yo no soy rapero. Yo no te tiro, di que, porque tú seas rapero, tú no seas rapero. Yo te monto tu pila en tiempo real. Porque yo me burlo de personas sin identidad como tú. Tú eres un tigre chicle. Tú eres un tigre palomo. Tú no ves que tú te puedes vestir de lo que seas. Y tú te ves así, chopo. Te ves chicle. Te ves cultivo. Te ves verde. La cara verde. Tú tienes el flow como de la cara verde. Tú estás como chicle. Tú no estás de nada. Tú eres un tigre que tú lo que vives es frustrado. Tú querías ser artista, hacer pila. Di que yo era tu bobo y vaina. Y uno lo que se curaba contigo. ¿Cómo es el disco de lo mío? O tú borras. ¿Cómo era que nosotros nos curábamos contigo? Tú vives lleno con vaquero y conmigo. Es por todos los bullying que nosotros te hacíamos. Que te decíamos. En serio. Es el disco tuyo de lo mío. Tú no corres. Tú no corres. Tú quieres venir. Di que con esa cotorra. Di que a esta generación. Porque esa generación no te conoce. Tú eres rana. En el círculo de nosotros tú eres rana. Y ese es tu dolor. Tú eres rana. Tú si llegas a un coro de nosotros. Tú tienes que sentarte en una esquina ahí. A vernos a nosotros protagonizando. Tú no puedes hablar duro. Coja la cámara. Es el flow tuyo. Agarra la cámara ahí. Porque tú eres rana. Tú lo que eres guarda en el coro. Tú no puedes actuar. Tú no puedes protagonizar. Tú no entiendes. El flow tuyo es detrás de... Con la cámara agarrada. Es el flow tuyo perpetuamente. Usted tiene que tener la cámara. Usted ha querido di que meter. Di que di que di que di que podcast. Di que qué vaina. Di que tú eres figura. Sí. Tú eres figura para la nueva generación. En el coro tú eres rana. ¿Me entiendes? En el coro tú eres rana. Y tú siempre vas a ser rana. Por más de que tú quieras venir. Di que no. Di que tú sí. Di que tú aquello. Di que tú lo otro. Di que mira que esta plataforma. Di que en serio. El doctor. El doctor. El doctor. Ese pasa tabaco. El doctor. Usted lo que era un pasa tabaco en el coro. De acá no está ahí. Que no me deja mentir. Vaya en role. Traiga la vaina. Para nosotros prender. ¿Qué es lo que usted dice? Di que usted ahora. Di que usted es canalista. Di que tú eres analista. Di que de vaina. Un trozo de tigre psicotudo. Con un psicote. Cuando tú dices. Di que nosotros estábamos abatidos. Imagínate lo que te rodean. Cuando tú dices. Di que bueno. Estos tigres del movimiento. Nosotros estamos abatidos. Si yo soy un tigre abatido. Imagínate lo que te rodean a ti. Dime. Si tú eres una rana. Para mí. Imagínate lo que te rodean. Di que están. Di que ahí. Di que no. Di que ellos analizan. Di que ellos dijeron. Di que ustedes no están autorizados. Para hablar de nada. Porque ustedes no. Todo lo que ustedes hablan es mentira. Todo lo que ustedes hablan es mentira. Yo estoy haciendo este live. Para que a todo el mundo le llegue. Todo lo que ustedes hablan es mentira. Tú eres una rana. Di que tú estás en la industria. ¿En qué industria estás tú? ¿En cuál es la industria que estás tú? Si a ti cuando te ven en los eventos por ahí. La gente es lo que te pasa por el lado. Y ni te conocen. Y tú eres que andas con la cámara corriendo. Digo un saludo. ¿Para qué ellos? ¿Quién diablo? ¿Qué ellos? ¿Cuántos? Tú lo que andas raneando. Y lambiendo. Porque ustedes creen. Digo que eso es presión. Digo que ustedes se tiraron una foto. Tú te puedes tirar una foto con Bin Laden. Además tú te puedes tirar una foto con Obama. Con quien tú quieras. Tú te puedes tirar una foto. Y eso no corre. Para tigres que tengamos identidad. Y que tengamos personalidad. A mí no me hablen. Digo que tú estás con fulano. Digo que tú estás con fulano. Yo tengo mi vida aparte. Yo. Normal. O tú eres fulano. Y yo chamón. Y yo soy yo. Dime. ¿Qué es lo que ustedes creen? Digo que ustedes están metiendo cabras. Digo que no. Los tigres cogen presión. Porque nosotros salimos con Bin Laden. ¿Qué me importa a mí esa mierda? Digo que tú saliste con quién. Dime. ¿Yo cómo con eso? Ustedes lo que viven es queriendo. Digo que está hablando mierda la República Dominicana. Digo que no. Digo que hay que salir. Que hay que ser internacional. Que nos quedamos aquí en el patio. Que nos quedamos siendo duros. Que nos quedamos. Que yo cuento. Pero déjanos tranquilos. Si ustedes están tan encumbrados. Y tan bacanos. Y tan duros. Y tan de todo. ¿Qué es lo que ustedes hacen azarando con los tigres que estamos abatidos? Y que estamos quedados. Y que estamos esto. Y que estamos aquello. Una hora tú le dedicas a uno. De una vaina. De una vaina de esa tuya que tú tienes. De los 500 programitas. Que tú tienes ahí. Con todos esos guatemáticos que están ahí. Ganando 5 y 10 mil pesos. Por sesión. ¿Me entiendes? De una vaina de esas. Una hora hablando de uno. Dedícale esa hora a los tigres duros. Que tú entiendes. Los tigres psicópatas. Tú ponte a hablar de Bad Bunny. De J Balvin. De Anuel. De los tigres sicarios. Que tú entiendes que esos son los sicarios. De esa gente que tú tienes que ir. Y hacer un podcast de 5 horas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? En lugar de tú estar hablando de nosotros. Porque nosotros. Lo primero es. Que venimos de abajo. Todito. Hemos roto brazos. Por este movimiento. Para que todos los tigres tengan un espacio. A todos los artistas. Que han salido en la República Dominicana. Uno le ha dado su break. A lo que uno no le ha dado su break. Es porque son falta de respeto. Y uno no tolera la falta de respeto. Porque usted no puede. Un indio no puede ofender al cacique. Usted tiene que saber eso. Que aquí esto lo corremos nosotros. La manera que nosotros tenemos. Nosotros no podemos matar. Nosotros podemos tener pilas de pinches. Y pilas de vainas. Pero nosotros no entendemos aquí. Porque los dominicanos somos locos. Y somos así. Ahora yo te voy a decir una vaina a ti. Para que tú tengas una vaina clara. Te pusiste a querer. Y que vente. Y que un chisme. Y que moza no se sentía. Que usted lo que está hablando es mierda. Porque usted no estaba ahí. Y usted no es parte de eso. ¿Me sigue? Usted quiere decir que hacerle crédito a la gente. Los otros ya tiraste una guayaba. Dice que yo grabé con Romeo por ti. Dice que yo qué diablo. Usted no estaba ahí. Usted lo que vive hablando es pupú. ¿Me sigue? Usted lo que vive hablando es disparate. Y como hay un séquito de lambones. Que te sigue en tu cotorra. Que empiezan a difundirlo. Tienen a la gente ahí mareado. Y vuelto loco. Porque la gente piensa que los ricos son ustedes. La gente cuando piensa que en rico. Desde el punto de vista que tú le has metido en la cabeza. Ellos piensan. Dice que los ricos son ustedes. ¿Me sigue? Porque ustedes son los que se han vendido. Esa película. Dice que ustedes tienen. Dice que ustedes son ricos. Dice que ustedes qué sé yo qué. Dice que ustedes lo que los otros. Dice lo que son unos bañaperros. Unos psicotudos. Y el tiempo se encarga de poner a todo el mundo en su lugar. ¿Me sigue? Y tú lo sabes. Por eso es que tú vives sofocado. Porque tú sabes que tú no tienes de nada. Tú sabes que tú lo que eres una bocina. Un infeliz. Va a seguir. Que ustedes de qué. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? Dime. Dime. ¿Dónde que ustedes son? Dice que de que de que ustedes. Dice que de que ustedes. Yo no lo he visto a ustedes haciendo nada en ningún lado. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Pues yo he estado en los Grammys. Yo he estado en los Billboard cerrándolo también. Yo he cogido pilas de millones de reproducciones. He sido discos de Platini y de todo. Con Juan Magán y Belinda y de todo. He estado con Sony también. Yo he estado en todos los lados. Y yo no lo he visto a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Todo lo que ustedes han hecho ahora y mateando. Yo no lo he visto haciendo de nada a ustedes. Yo no lo he visto haciendo de nada. Yo he estado en Premio Juventud. Primero en Premio Juventud. Yo he estado en los Billboard. He estado en los Grammys. He estado con Sony. Yo he estado en todos los lados. Y yo nunca lo he visto a ustedes. Y yo lo he hecho solo. Yo a terror. Yo. Y estoy en mi país tranquilo. Relax. Tirado para atrás. Y eso a ti te duele. Porque tú sabes que esa agonía que tú tienes. Al final tú lo que vas a terminar es explotado. El tiempo se te fue. Hablando vacuencia. No disfrutas de tu familia. ¿Me entiendes? Tienes que vivir con un misterio. Porque tú sabes que tú no representas a nivel de nada. ¿Me sigues? El tiempo se te fue hablando vacuencia. Mientras te quillas. Que uno te feliz. Que uno te bacano. Porque yo sé que tú te quillas. Cuando tú ves que donde quiera que tú frenas. Que tú ves que frenaste. Frené en Plaza Jacaranda. Mierda. Los cigarros en lápiz. Don coño. Frené en el dragón de oro. Mierda. Los cigarros en lápiz. Estoy en Bucati. Los cigarros en lápiz. Hola para dos. Los cigarros en lápiz. En tal tienda. La ropa en lápiz. ¿Me entiendes? Yo sé que tú vives quillado. Tú vives dolido. Pues tú dices mierda. Pero ¿y cómo este tigre puede levantarse a la hora que él quiera? Hacer lo que le da la gana. Mientras nosotros los que estamos de avión en avión. Lambiéndole a gente. Cayéndole a otra vaina. Mandando correos. Azarando con DJ. Azarando con emisoras. Jodiendo. Pa' aquí. Jodiendo pa' allá. Y estos tigres cogiendo los rilas. Cogiendo los rilas. Pueden estar bacanos así. Desde que ellos se sienten que no tienen un sonidito ya tan rápido. Tan malo. Ustedes tienen que bajarle algo. Tienen que bajarle algo. En verdad. Ya ellos tanquillados. Don Miguelo le llenó la arena. Le hicimos la pa' con Mozart. Viene un torpedo por ahí con Mozart. Sacamos un reggaetón con Don Miguelo. Yo saqué una canción con Romeo. Esa gente lo dejamos 0880 en mute. Ellos tanquillados. Ya ellos tanquillados. Ya ellos tanquillados. Y ellos tan. Dicen que no. Que qué hace Cris Lebrón ahí con estos tigres. Cris Lebrón un chamaquito que está frío con nosotros. Y es bacano. Un tigre respetuoso. Bacano. Que es cristiano y de todo. Ya quiere querer venir y que a meter tu veneno también ahí. Usted quiere decir que de la higada. Dicen que no. Que el sujeto está frío. Que ellos cuantos más, bro. Usted lo que un bañaperro. Usted lo que le gusta es que te quere. Tiene a los tigres el movimiento dividido. Para tú tener tu contenido. Porque si nosotros estamos bacanos. ¿Qué contenido vas a tener tú? ¿Qué contenido vas a tener tú? Tú lo que eres un tigre. Que tú te crees. Una película. Una movie. Que tú sabes que con esa nota. Tú le puedes venir a estos tigres de ahora. Pero cómo tú me vas a venir. Dicen que a mí. Mírame bien. Mírame bien. A mí. A mí. A mí. Y tú me vas a venir. Dicen que tú sí. Pero que tú qué. ¿Dónde? Tú borrate. Más, brother. Cómo que nosotros somos contigo. Que nosotros contigo. Lo que nos curamos. Que tú eres el payasito. Tú. Ese ego que tú tienes. Dicen que yo soy más que un artista. Que yo cuándo. Que yo cuándo. Es porque tú siempre te sentías inferior. Yo te lo decía. Cada rato yo te decía. Más, brother. Tienes que aceptar tu rol. Tú no te puedes sentir inferior. Dicen que porque tú no cantes. Ni vaina. ¿Me entiendes? Y cogiste el consejo. Y yo te dije. Si tú te gusta tu vaina. De tu vaina detrás de cámara y vaina. Tú tienes que tratar de ser mejor en eso. Porque si a ti te toca la tambora. Tú tienes que tratar de ser mejor tamborero. Tú no puedes querer ser. Tú no puedes frustrarte. Dicen que tú no cantes y vaina. Y entonces tú vivías con esa. Tú siempre has vivido con esa frustración. Tú siempre has vivido con esa frustración así. Y tú sabes lo que te digo. Control y medir. Sabes lo que te digo. El vaquero sabe lo que te digo. Nítido en el Nintendo sabe lo que te digo. Hay pilas de tigres que saben que tú lo que tienes es una frustración. ¿Me sigues? Tú tienes una frustración porque tú te fundes. Los tigres a ti te funden. Hay tigres que a ti te han fundido feo. Con algunos te ha salido la vuelta y con otros no. Así. Pero tú sabes que los tigres a ti te funden porque tú eres envidioso. Tú de que ves a alguien así que brilla y lleva a casa. Tú te quillas. Vete para el gimnasio y ponte papi chulo también. Bien, entonces, para que no te quille. Para que tú no tengas, di que que estás, di que todos los días, di que haciendo, di que una vaina ahí, di que hablando mierda, di que todos los días. Todos los días. Oye, tú eres un tigre. Que tú tienes que todos los días levantarte, hablar y pararte. Mira, a ver si tú eres un tigre, que tú eres feliz. Tú todos los días tienes que crear, di que contenido. Di que creando contenido. Di que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Di que inscríbanse que ellos, que diablo, y ganen esos 100 dólares. Di que suscríbete dando like para que te ganes 100 dólares. Ese es el flow tuyo, di que todos los días. Va a seguir. Va a seguir. Dije que tú no eres breafrán. Pero eso, eso es literal, que tú sabes que tú no eres breafrán. Yo no voy a abundar en eso. Yo te lo voy a dejar a ti mismo, a tu conciencia. Di que no, yo no soy breafrán. Di que el lápiz no me aguanta una entrevista, pero cuando usted se va a sentar con yo. Usted está loco con pinche. ¿Cuándo yo me voy a sentar, di que con una rana como tú, di que tú me entreviste a mí? Dime. Pues tú sabes que yo es lo que tiro pilas de páginas para la izquierda, Santiago. Que yo es lo que soy un cerebro. Que parte de lo que tú implementas dentro de lo que tú haces. Tú sabes que tú lo aprendiste conmigo. Truco que yo te daba, que yo te decía. De cómo es que se opera en el sistema. ¿Me entiendes? Tú sabes que en el mundo lo que hay es pilas de gente que están durmiendo y están roncando. ¿Me sigues? No vengas con esa teoría de que pandemia. Porque tú sabes que quién eres tú, compadre. Oye, todo lo que tú sabes yo te lo enseñé. Yo te enseñé todo lo que tú sabes. Ahora yo no te enseñé todo lo que yo sé. Por eso tú siempre vives sufrido y vives dolido conmigo. Porque ellos hay sacos de artista que están matando según tú. ¿Por qué tú siempre habías frustrado conmigo? En este mismo país hay pilas de artista. ¿Por qué tú habías frustrado conmigo? ¿Tú sabes por qué tú habías frustrado conmigo? Porque tú sabes que yo soy un maestro de pinga. Que yo fui tu maestro. Y he sido el maestro de pilas de esos tígeres. Un maestro de pinga. Eso es lo que yo soy. Un maestro. Un tíger veterano. Un tíger sabio. Yo me la sé. Yo sé vivir aquí. Ustedes pueden venir con su película de que de rico. Y ustedes saben la realidad. Porque tú te la sabes bien. Tú sabes lo que hay. No venga de que que. De que que ustedes. De que que ustedes sí. De que que ustedes. De que yo cuento. Que ustedes es lo que siempre van a ser unos niñitos. Ahora. Que esta gente te compren tu película. Felicidades, viejito. Ahora. Esta gente te están comprando tu película. Pero ellos. Recuerda que tú tienes. Otro cuadrón. Que somos nosotros. De gente que conocemos. Y sabemos que es lo que hay en el movimiento. Que tú no nos puedes venir con esa. Que no te la vamos a comprar. Porque que no. No hay forma. Y la gente puede pensar lo que sea. Hay mucha gente. Dice que se quedaron. Yo veo tígeres repitiendo. Dice que se quedaron. Que ellos cuantos. Que ellos qué. Es verdad. Nos quedamos tú. Cogiendo una onza. En un carro apretado. En un carro público. Tú me estás diciendo a mí. Dice que yo me quedé. Tú. Dice que en un motoconcho. Eh. Dime. Tú. Ahora que me estás diciendo. Dice que yo me quedé. Porque cuando a un tigre como yo. Le dicen. Que se quedó. Tienen que estar en media población. Ofendía. Cuando a un tigre como yo. Lo criticaban. Dice que por tener un canry. La mitad. Todo el que está a pie. Tiene que ofenderse. Deduce de ahí. Pero son tontos. Aplaudidores de chiste. Porque son tigres. Que no se montan en su realidad. Para ver como el otro es. Porque en el momento. Que tú me dices a mí. Lápido. Va a seguir el lápido. Que con un canry. Y tú el que está a pie. Tiene que estar a quillado. Y tú el que tiene un motor. Tiene que estar a quillado. Desde que alguien emite. Una sentencia así. Yo no lo consigo. Dice que yo estoy. Dice que a pie. Y dicen por ahí. Dice que tal. Fulano. Con ese carro. Va a seguir. Ya ese tigre enemigo mío. Pues yo estoy a pie. Entonces. Si ese pati es una mierda. Que tiene un carro. Entonces yo. Yo no tengo ni que juntarme contigo. Para yo saber. Lo que tú piensas de mí. Si hay inteligencia. Pero como no hay inteligencia. Le funciona. Ese sistema. Yo veo sacos de tigre. Que me escriben a mí. Dice que te quedaste. Que sé yo cuánto. Que sé yo qué. Y vaina. Tigre con psicote. Tigre abatido. Dice que diciéndome a mí. Dice que escribiéndome vaina a mí. Porque no entienden que son fanáticos confundidos. En el momento que usted va a mi Instagram. Dice que escribime. Tú tienes que saber. Tú tienes que seguirme. Para escribirme. Si tú no me...